Poco queda ya de aquellas sonrisas perennes, tan solo el recuerdo de lo que pudo ser y no fue. Ahora la situación es opuesta. El pasado 20 de agosto, fecha que marcaba el segundo aniversario de bodas, la actriz y cantante solicitó el divorcio en la corte. Hoy se conoce con más detalle el contenido de esa petición, desde la razón que expuso J. Love para dar este paso, hasta otros datos ofrecidos por la artista para acabar con este matrimonio al que apostó todo. Según los documentos de la corte obtenidos en exclusiva por el sitio Page Six, la artista expuso como motivo de separación diferencias irreconciliables entre la pareja. Pero hubo más. También aportó datos sobre la manutención conyugal. En este caso, Jennifer afirmó que ni ella, ni Ben recibirían tal pago por parte de ninguno de los dos. Así lo recogen los papeles oficiales según Page Six. De esta forma, y si no hay desacuerdo por el otro lado, no tendrían que recibir nada el uno del otro y todo queda como estaba antes de casarse. Hay una petición más y urgente que hizo Jennifer, y que tiene todo el sentido tras solicitar el divorcio. Y es retirarse el apellido del que ha sido su esposo. La intérprete de On The Floor pasará de Jennifer Lynn a Fleck a Jennifer Lynn López.